Hola chicas, chicos, partimos de donde lo dejamos, hay un paquete que es tema3.juegobolas, que es donde tenéis el código del que vamos a partir en esta serie de vídeos y voy a ir haciendo el código de las modificaciones en otro paquete que es juegobolas final, dentro del paquete tema3, así que todas las modificaciones de los siguientes vídeos las podéis ir haciendo paso a paso o podéis, bueno, si hay cualquier duda podéis ir a este paquete donde encontraréis ya el código definitivo que vamos a montar en estos siguientes vídeos lo último que vimos el otro día es que convertimos el grupo de pelotas y el grupo de estrellas en un único grupo de objetos de juego hemos hecho polimorfismo de datos, es decir, en su día tuvimos necesidad de hacer dos grupos porque en uno queríamos meter estrellas y en otro queríamos meter pelotas pero después de ver la herencia vemos que esa diferencia deja de ser necesaria porque como los objetos heredados son polimórficos con la clase padre que es la que llamamos objeto de juego, podemos hacer que ese grupo, esa clase contenedora, la que llamamos grupo de pelotas o grupo de estrellas pues sea en su lugar un grupo de objetos de juego. En ese grupo de objetos de juego entonces vamos a poder meter un array luego cambiaremos esto en uno de los vídeos posteriores pero de momento tenemos un array en el que metemos una serie de objetos de juego de manera que si hacemos el cambio vamos a ver que consecuencias tiene ese cambio de trabajar con una clase padre de manera que esa clase es polimórfica con respecto a los objetos que guarda a diferencia de trabajar directamente con tenedores de las clases hijas tenemos entonces en el programa principal este juego pelotas que ya voy a revisarlo, funciona y saca una ventanita de pelotas y nos permite hacer los movimientos, sacaba las estrellas si había alguna combinación de cuatro, o sea todo funciona en este momento pero vamos a hacer que este grupo de pelotas y este grupo de estrellas que ahora están separados en dos clases contenedoras diferentes vamos a utilizar la clase padre de grupo de objetos de juego y ver que connotaciones tiene que ocurre cuando hacemos ese cambio de polimorfismo de datos entonces simplemente hago ese cambio tal cual en las definiciones de las variables, tengo un grupo que solo va a contener pelotas pero que ahora voy a hacer que sea de la clase grupo de objetos de juego y tengo un grupo que solo va a contener estrellas pero que también voy a hacer ahora que sea solo de la clase grupo de objetos de juego, fijaos que me acaban de aparecer unos cuantos errores de compilación vamos a ir revisándolos porque todos van a tener que ver con lo mismo obviamente si el grupo de pelotas es un grupo de objetos de juego, este busca a punto en pelotas se relaciona con una pulsación y me devuelve, fijaos que estoy esperando aquí que me devuelve una pelota que es lo que me devolvía la rutina anterior me está dando un primer error porque cuando cambiamos los nombres el grupo de objetos de juego ya no tiene un busca punto en pelota sino que el punto lo busca tanto en la pelota como en la estrella entonces este es el nombre que tenemos que dar, aquí simplemente en primer lugar hay un cambio de nombre pero detrás de ese cambio de nombre va a ir una cosa algo más importante fijaos que a pesar de cambiar el nombre me sigue dando el error y es porque este método vamos a observarlo, busca punto en objetos de juego me devuelve una referencia a un objeto ya no de la clase pelota sino de la clase padre es decir, al hacer esta abstracción de que una clase contenedora pueda guardar no solo elementos de las clases hijas sino elementos de cualquiera de las hijas del padre al cual hacemos referencia ahora este contenedor va a poder guardar lo mismo pelotas que estrellas con lo cual no nos puede devolver solo pelotas, es decir, antes este contenedor solo nos devolvía o pelotas o estrellas en cada uno de los casos ahora siempre nos va a devolver objeto de juego que vamos a necesitar aquí lo que me devuelve es una referencia a un objeto de juego pero sabemos que esos objetos de juego son abstractos con lo cual nunca realmente va a ser una instancia de objetos de juego va a ser una instancia de la clase pelota o de la clase estrella hemos dicho que para esto siempre hay que tener a mano un recurso fundamental en el polimorfismo cuando usamos herencia y es que hay que poder hacer conversión es decir, esto que me viene aquí, sabemos que es una pelota pero me viene en forma de objeto de juego lo convierto y acordaos que esto aunque se llame cast realmente no es una conversión realmente verlo como este objeto que sintácticamente en Java está reconocido como un objeto de juego lo que realmente es, es una pelota esta conversión en este caso no va a necesitar control previo es decir, aquí tenemos el riesgo de que lo que nos venga aquí siendo un objeto de juego sea otra cosa que no sea una pelota en cuyo caso esta conversión sería incorrecta, daría un error de ejecución pero como nosotros sabemos que aquí solo vamos a guardar pelotas de hecho el propio nombre de la variable lo está indicando no tenemos ese riesgo si tuviéramos ese riesgo pues simplemente tendríamos que hacer antes un control algo así como si lo que me devuelve este grupo de pelotas cuando busque el objeto en esta pulsación de ratón es una instancia de la clase pelota haciendo esa comprobación nos aseguramos de que lo que hay ahí es una pelota en este caso no hace falta voy a ponerlo aquí como un comentario porque sabemos por la semántica de nuestro programa que lo que hay en ese grupo de pelotas en lo que hay en esa en esa instancia en ese objeto con el que estamos trabajando va a ser siempre una pelota bueno pues observa que esto es una de las connotaciones que nos va a perseguir a lo largo de nuestra adaptación de código como este código lo empezamos pensando por una parte en pelotas y por otra parte en estrellas y ahora estamos ya generalizando con herencia siempre que pensemos solo en una de las clases hijas pero lo que nos devuelva el método o lo que necesitamos pasar como parámetro o lo que tengamos en una variable definida sea una variable definida con forma de clase padre es decir con forma de objetos de juego vamos a tener que hacer esa conversión entonces veis que siguiendo con los errores de compilación que me está dando pues de nuevo aquí tengo el bueno pues voy a encontrar más referencias de este tipo en este caso simplemente es que el constructor ahí no se llama grupo pelotas sino grupo objetos de juego o sea que este error simplemente es un cambio de nomenclatura del constructor aquí tenemos de nuevo bueno aquí tenemos también un cambio de nomenclatura busca objeto juego equals en lugar de busca pelota equals en lugar de añade pelota añade objeto juego fijaos que como hemos renombrado las clases donde había busca pelota pues ahora es busca objeto de juego donde había añade pelota ahora es añade objetos a juego donde había un get num estrellas pues ahora será un get num objeto juegos y donde había un get estrella pues ahora será un get objeto juego de nuevo aquí fijaos en este get estrella de antes me devolvía una estrella de hecho fijaos que en la variable la que lo asigno es una variable de ese tipo sin embargo ahora vamos a observar este método a ver que es lo que nos devuelve nos devuelve de nuevo un objeto juego esto es el mismo error que acabamos de resolver hace un minuto arriba esto seguro que va a ser una estrella porque solo voy a meter estrellas pero lo que espera este grupo que es polimórfico, este contenedor es cualquier objeto de una clase hija de la clase abstracta objeto de juego con lo cual lo que tengo que hacer es un casta recordad de nuevo aquí que si pudiera ocurrir que dentro de este objeto contenedor lo que hubiera fueran tanto estrellas como pelotas como cualquier otra cosa que añadamos después al juego este cast tendría que estar validado siempre con el instance of previo por otra parte aquí hay que también observar que no siempre vamos a tener que hacer este casta porque si directamente con lo que nos devuelve este objeto de juego pudiéramos hacer el trabajo fijaos que aquí el trabajo que queremos hacer con todo el grupo de estrellas es una animación entonces aquí la pregunta que nos podemos hacer es ¿todo objeto de juego se anima? pues entonces vamos a esta clase y revisamos entre los métodos que tiene todo objeto de juego está el método de animación podéis aquí hacer scroll o directamente aquí en el outline normalmente no lo saco en clase, aquí tengo la pantalla un poco más grande y lo podéis ver aquí a la derecha, veis que no hay ningún método de animación es decir, no hemos considerado en nuestra definición de diseño de nuestra aplicación que todo objeto de juego pueda animarse, pueda hacer esa animación que hace la estrella por lo cual ese método no lo hemos sacado a nivel de clase padre ese método no es genérico y por tanto ese método no lo podemos aquí aplicar directamente sobre cualquier objeto de juego, solo sobre las estrellas aquí si estamos obligados a hacer esta conversión pero entended que si no hiciera falta ese, si esto fuera genérico es decir, si todo objeto se pudiera animar, si todo objeto de juego se pudiera animar no haría falta siquiera que lo convirtiéramos en una estrella directamente cogemos este objeto de juego y le aplicamos el método anima lo vamos a ver cuando lleguemos al método de dibujado, que en el método de dibujado sí que está en la clase padre, en la clase objeto de juegos vale, aquí tengo también algunos cambios más de nombre getNumObjetosDeJuego por cierto, un poco por error de prisas de renun nomenclatura aquí lo he llamado getNumObjetoJuegos cuando realmente más bien debería llamarse getNumObjetosJuego recordad que si queréis hacer un cambio de nombre, pues por error porque en algún nombre veis que habéis metido la pata o queréis hacer que un nombre sea más significativo en cualquier momento con la opción de renombrar, source, perdón, refactor ups refactor, rename con esa opción en cualquier momento podéis renombrar y acordaos que cuando hacéis el refactor rename Eclipse os va a ayudar a que ese renombrado, a ese cambio de nombre ocurra en todos los lugares donde esa clase utiliza ese nombre de manera que es un cambio seguro que no solo ocurre aquí, que te olvidas de otros 5 sitios en los que estás sino que todas las referencias al mismo nombre en todas las clases el proyecto que le hagan referencia Eclipse hace un renombrado seguro a lo largo de todas esas clases de ese proyecto siempre esto es a nivel de proyecto, no a nivel de workspace el proyecto donde estéis trabajando con el rename será el que se renombre ese método, ese atributo o ese nombre de clase cualquier cosa de las que tienen identificador en Java se pueden renombrar con esta opción de refactorización de Eclipse bueno, pues decíamos que esto ahora solo implemente un cambio de nomenclatura este también es un cambio de nomenclatura de nomenclatura, aquí hay un getObjetoJuego pero aquí además del cambio de nomenclatura sí que tenemos de nuevo esta asignación de que estamos suponiendo que lo que hay aquí es una pelota fijaos entonces aquí lo que pasa puedo hacer el cast, ¿vale? y esto sigue funcionando porque sé, estoy seguro de que todo lo que hay en grupo de pelotas va a seguir siendo una pelota no puede ser una estrella si me han fijado es lo que hago después con la pelota para lo que saco esta pelota de este grupo es para ver si la pelota está en la casilla es decir, lo que voy a hacer es una comparación entre la X de la pelota y la X del centro de la casilla y ver si eso está en un margen de seguridad pues con suficientemente cercano como para decir que efectivamente está en la misma casilla y también voy a hacer una comparación entre la Y de la pelota y la Y del centro de la casilla es decir, si esa pelota coincide tanto en X como en Y con un margen de error recordad que siempre que comparamos números reales hay que asegurarnos de que hay un margen de error y en este caso además que estamos comparando con coordenadas de pantalla pues nos tenemos que asegurar de que no hay algún error pues por pequeñas diferencias pero que realmente estamos hablando de la pelota que está en esa casilla vale, pregunto entonces este getX, fijaos que es lo que hacemos con la P aquí lo que estamos haciendo es p.getX y después hacemos un poco después p.getY este es un caso en el que no necesitaría hacer cast porque el objeto de juego tiene getX y tiene getY entonces si directamente simplemente cojo el objeto de juego como lo que parece que es un objeto de juego no lo hago el cast aquí directamente si puedo hacer oj.getX y oj.getY obviamente no haría falta que lo guardéis en una variable temporal directamente podréis poner toda esta expresión getObjetOdeJuegoYésimo del grupo de pelotas y sustituirlo en este punto y sustituirlo en este obviamente cuando son expresiones tan largas y las vamos a utilizar varias veces normalmente se utilizan variables temporales como es el caso de esta a la que he llamado oj para evitar tener que andar repitiendo varias veces la misma expresión en este caso está acceso dentro del grupo veis la idea si necesito especializar especializo si me vale con la funcionalidad de la clase padre pues utilizo la clase padre entonces para esta comparación me ha valido con la funcionalidad de la clase padre ¿para qué no me está valiendo? para este return este return fijaos donde me da error aquí ¿por qué me está dando error? porque lo que espero que devuelva que devuelva este método este private static pelota esta pelota en casilla es una pelota no es un objeto de juego entonces aquí de nuevo como espera una pelota y lo que le estoy pasando es un objeto de juego perdón además es una p si le paso a oj veis que me está dando el error de tipo o sea espero aquí una pelota y no puedo convertir un objeto de juego a pelota y de nuevo aquí os digo que Java no es inteligente Java podría decir joder pero si en un grupo pelotas solo hay pelotas bueno pues Java no hace un seguimiento de todo el código y mira que en el código nadie mete una cosa que no sea una pelota en este grupo Java lo que ve ahí es que el grupo de pelotas es el objeto de juegos por mucho que lo hayamos llamado grupo de pelotas nosotros nosotros hemos decidido por semántica de código que aquí solo haya pelotas pero Java lo que ve es un grupo de objetos de juego entonces si sabemos a ciencia cierta que aquí lo que hay es una pelota y si lo que queremos devolver es una pelota aquí sí que estamos obligados a hacer el cast realmente cuando vamos a ganar de esta generalización que estamos haciendo de convertir un grupo separado que teníamos antes un grupo de pelotas por un lado y un grupo de estrellas por otro vamos a ganar por el hecho de tener solo un grupo único de objetos de juego es cuando lo tratemos de una forma que sea compatible tanto con estrellas como con pelotas es decir una forma en la que se traten tanto unas como otras y por lo tanto podamos hacer el trabajo con objetos de juego voy a corregir este par de errores que son de nomenclatura objetos de juego y de objeto de juego en lugar de pelota de nuevo aquí tengo este cast fijaos que cada vez que espero este cast espero una pelota y recibo un objeto de juego tengo que hacer el cast y de nuevo estoy haciéndolo sin comprobar previamente el instance of porque aquí estoy seguro de lo que hay es una pelota entonces voy a encontrar el sitio en el que decía que va a tener más sentido aquí es un cambio de nombre y llegamos finalmente añado objeto de juego y ya tengo solucionado los errores de compilación entonces lo que os decía en qué sitio es donde realmente estamos aprovechando de hecho está este polimorfismo en el que toda pelota es un objeto de juego y toda estrella es un objeto de juego pues subo un poquito y por un método que hemos corregido antes fijaos que aquí lo mismo dibujamos un grupo de pelotas que un grupo de estrellas en este caso nos importa que sea de pelotas o sea de estrellas no, porque todos se dibujan de hecho si miramos el código del dibujado de ese grupo de objetos de juego fijaos que todos los objetos de juego tienen un método de dibujo da igual que sean estrellas o que sean pelotas luego aquí no tenemos que andar separando haciendo esa comparación de si es pelota o una cosa si es estrella o otra simplemente dibujo de hecho fijaos que la manera en la que se dibujan los grupos de pelotas y los grupos de estrellas es exactamente la misma esto en este ejercicio que todavía solo tenemos dos clases de herencia pues no nos aporta o no parece aportar gran cosa pero cuando tengamos herencias más complejas con distintas clases hijas veremos que todos los comportamientos que son generales los podemos hacer independientemente de cuáles sean las clases hijas de las que se trate y todos los comportamientos particulares serán los únicos en los que tengamos que especializar y hacer pues por ejemplo como hacemos aquí esa especialización de que hacemos una conversión estrella un cast a estrella y solo cuando es una estrella entonces hacemos la animación entonces recordar